Bueno, chicos, voy a tomar un zumo Bueno Si quieren ver Miren que tengo aquí Un chocolate Y lo vamos a comer Juntos Vamos a abrir el chocolate No vayan a ver el chocolate Porque lo voy a hacer Oh my Oh my god Oh 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 my god Pero quiero ¿Dónde se fue? Voy a agarrar el otro, ¿ok? Aquí está Pronto lo verán Comételo Comételo Oh, pero comieron Está rico Voy a agarrar el otro, ¿qué es lo que se puede hacer? Voy a agarrar el otro, ¿qué es lo que se puede hacer?